Este lunes 21 de mayo se celebra en todo el país el día de la afrocolombianidad y en el puerto petrolero existe una fundación que reúne e integra todas las iniciativas de esta población. Estamos haciendo la convocatoria para que ellos de aquí en adelante comiencen a pensar que hay una organización que seguramente está velando por sus necesidades y todo y entonces estamos pensando celebrar en ese día en el auditorio del CPC, de la Secretaría de Desarrollo, al menos una reunión que nos permita iniciar estos procesos. Para el 20 de julio esta organización adelantará un evento abierto para quienes deseen aportar nuevas ideas. Nosotros tenemos previsto en compañía de la administración municipal y otras instituciones que nos vienen acompañando dentro de este proceso, en realizar el 20 de julio una actividad amplia, masiva, con participación de los integrantes de las diferentes organizaciones que hoy están haciendo parte de la minga afro-maldalénica e igualmente de las instituciones interesadas en velar y rescatar el aspecto identitario y cultural de las comunidades negras, afro-colombianas y afrodescendientes. La cultura y la raza se deben respetar por el derecho a la igualdad, así lo reiteran estos líderes que aceptan que existe apoyo, pero a su vez indican que se debe continuar trabajando por la equidad. De hacerle entender a todos los seres humanos que todos formamos parte de una familia, la familia de la creación divina y que todos somos exactamente iguales. Durante el día de la afro-colombianidad en todo el país se adelantarán jornadas culturales para celebrar esta importante fecha.